101 101 A los 23 100 Miguel 101 101 a los 40 De Nicolás 103 103 a los 42 41 42 a 10 102 101 101 A los 50 A ver, Gabriel Digo cuánto 103 103 a los 40 ¿Listo? ¿Listo? Nos fuimos A ver el gusto Los cálculos ¿Qué? Si te buscan ¿Listo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Listo? ¿Para ti��as? ¡Listo! ¿Listo? 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 Cuando hace believe ¿Cuál es que huil ober? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!